Dale Hey Ahí voy pa Ahí ganas de la cola Si no está viendo que se está levantando la cola Que se existe Dale, dale Dale No le aflojes Dale Jajaja Más por el patrás Más por el patrás tantito Ya, 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 ya Dóbla todo ¿Te grabó? Si Me voy Dame champú Estamos en medio de la nada Dóbla 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 Houston Tenemos problemas Dóbla 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 relax, relax, relax... muy bonito esta muy hondo ahi jajaja pero... llamo a un negro jajajaja ¡Si! ¡Agua! ¡Agua! Parece que ya encontró la botella ¿Quieres el ladillo esta? Esta mañana no voy a poder, que esta muy llosa ¿La quito o la quito? ¡Quítasela! ¡Yo ya no estoy! A ver que esta moviendo sonora ahí ¡No! 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 ¡Ya sentaste! ¡Ya sentaste! ¡Es que eres un poquito mas del lado! ¡Aquí no estoy viendo! ¡Ya sentaste! ¡Tampoco tenemos un tractor! ¡Ya sentaste! ¡Ya sentaste! ¡Ya sentaste! ¡Ya sentaste! ¡Ya sentaste! ¿Vas a bajar la tuya Jorge? ¡Sí! ¡Vamos! 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 cleansing ¡Vamos!